Nos vamos al caso de Karina Rodríguez, ha trascendido que se habría detenido a esta cuarta persona que estaba siendo intensamente buscada. Sí, eso nos acaban de confirmar, de hecho en este momento está reunido el doctor Escataregi con la gente de la unidad investigativa San Martín, nos confirmaron esta mañana en el transcurso del juicio esta situación, esta persona que se llama Gonzalo, esto es lo único que puedo adelantar por ahora, y sí, tenemos confirmada la detención del cuarto sospechoso. Se dio en ámbitos sin allanamiento, se lo estaba buscando, se lo ubicó en un lugar público. Sí, todavía no hemos visto el informe real, pero sí nos confirman que estaba esperando un colectivo y fue en ese momento sorprendido por el personal de la unidad investigativa. Bueno, con esto estarían ya los cuatro sospechosos detenidos de la muerte. Sí, esas son las personas que tenemos en una línea investigativa inicial, es la cuarta persona. De todos modos, estamos esperando la incorporación de pruebas y de material, y vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema. Bueno, ¿con esto hay mayor tranquilidad? Sí, 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 hay que esperar. De todos modos, nosotros estamos... Lo que hacemos es la investigación penal preparatoria, preparatoria para lo que ocurre como en este caso, un juicio por jurado, llegar al juicio por jurado con la mayor prueba y la mayor claridad posible para darle tranquilidad a toda la comunidad. Ya. ¡Gracias!